y 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 un saludo un saludo ya llegó poco a poquito ahí va va llegando que ya no me conocían hasta la voz le cambio le cambio la voz le cambio la voz es que no tengo mucha fuerza de hablar hasta la voz le cambio por eso no lo conoces no siento hay hablaba bien hondo como que en un cajón estaba hablando oye allá hablo más fuerte pero poco a poco primero Dios todo se va arreglando este jodecito peludo está allá hay que volarle el pelo yo digo que se le queda viendo y dirán su mente será que es él o no es él me extraña porque se mira pálido si si como a uno se le van las carnes si cuando uno todo está mal así después en vez de la persona ya ni se conoce o después de pasar alguna enfermedad o tiempo sin comer o algo así o algo así uno la persona está arriba la mano la persona está arriba la persona está arriba la persona está arriba quiere otra la para arriba porque voy a hacerlo ahí está ah va que está fresco porque por abajo le ventila aire si si mira que allá arriba está más allá en la capital está más frío ya cuando empecé a venir aquí por la línea del dios ya empecé a sentir calor ya descuintla para acá si usted mira que se siente calor bastante traía dos caminas pero solo una me dejé porque ya no aguantaste ahí tiene puntos todavía no ya no hay ya se los quitaron tenía eran grampas como después de una operación me hicieron la otra seguidito me 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 pusieron más grampas sobre las otras medio las las apartaron y me pusieron más había quedado bien lleno de grampas y sí porque decía doña rosa que si no pues bueno la otra vez decía que le sacó las grapas cuando le operaron el pie sí entonces si hay necesidad pues que ella también se los iba a quitar yo ya no tengo ni una la operación es grande pero me la sacaron porque me había agarrado una que estaba en el ombligo allí como tres grampas pero todo eso ya todo está terminando de de pasar no sintió nada como fue eso cuantas horas dilató esa operación ah dilató como tres horas de tres a cuatro horas de todo ese lapso está totalmente inconsciente ah sí como eso le ponen a uno un montón de aparatitos aquí le dicen en suelva ahí y le inyectan también por medio de una un catete que tiene uno y ese aquí está la seña donde me lo tocaron y cuando uno dispierta a uno bueno yo solo solo pregunto la hora antes de ya cuando voy a entrar y luego después pregunto la hora que hora es cuáles horas tres horas y en la otra dos horas pero cuando uno despierta ya todo ha pasado ya todo ha pasado aparece sin dolor aparece sin dolor sin nada solo que me sentía un poco débil y como la anestesia todavía está trabajando lleva como unas cuatro o cinco horas después después y después puede comer uno y luego este ya puede comer uno pero cuando le pasa la anestesia empieza el dolor yo como soy de la manera de que no ando pujando ni nada todo lo que hago es empurrarme bien y decir que tengo dolor por favor y así y así me aguanto lo mejor que puedo así fue nada de andar llorando es bien valiente yo lloro solamente a cristo jesús a él sí porque él es el que da la vida y nos da todo pues y 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 le cuento algo hay hay un señor que se llama Guillermo Guillermo Esparza lo quiere mucho le manda a regalar sus centavitos y el contento y me dice Pablo cuando vaya allá démele muchos abrazos a Josecito de mi parte como me gusta ese nene y así que mandarle un saludo a don Josemi saludo eso mire está bien educadito ya y pues qué alegría verlo ya la parte usted de nuevo hoy está contento mire ahí van a ver que la próxima vez que vengamos a grabar ya él va a estar todo normal pero ahorita todavía está como un 80% si ay josecito pero ya va a estar mejor Dios primer hasta que le va a mandar a volar el pelito porque le gusta estar bien bonito vale fíjense que Mare puso esos adornos vejillas con abuelito Porque decían Que vamos a recibir a mi papá Contentos Así que hoy ya Están todos ubicados adentro En la casa Ahí es que no ha visto Ahí va a ver como tienen el cuarto las niñas hoy Ahí no he entrado Ahí se va a sorprender Es un cuarto de lujo ¿Vieron? Se pintó Tiene piso y a todo Tiene sus camas nuevas Su ropero de lujo Gracias a Diosito lindo Y a las personas Y otra Su cama suya Está lista esperándolo también También Cama nueva para usted Como le vuelvo a repetir Las personas lo quieren mucho Pero todo eso Lo ha hecho Dios Y es que Después del almuerzo Pues ahí se va a dar cuenta Así es Yo creo que aquí es la comida Ya casi ¿Sabes qué gran plática Tienen las mujeres aquí? Ahí estamos viendo Como come el bebé Ajá Ahí le está dando Bunguita ¿Ves? La araña rosa Que Olga Le hace mucha falta a usted Las dos pues Porque yo miro Que le ayudan bastante Sí Sí En que sea con bravuras ahí Ay Olga En que sea con bravuras Pues sí Creo que todas las hijas Son así Son así Ajá Son las que te dejo aquí Sí Vean cómo está Sirviendo la comida Ya se me hace agua La boca Ya se me hace agua Ajá Ya está Te lo voy a sacar Muy bueno Están sacando Los leyes Que los quiero poner aquí Ok Ok